Pues hoy tenemos una entrevista muy especial con Novi Fec, que es un fotógrafo que muestra toda esa vida rural, el entorno de la provincia del interior de Castellón, entre otros muchos lugares, pero con la que ha participado en un concurso de Nueva York, posiblemente lleguemos al National Geographic. Así que, muy buenos días. Muy buenos días. Queríamos preguntarte primero por tu trayectoria como fotógrafo. Pues la verdad es que empecé aficionado a la fotografía, que empecé solo con el teléfono, hasta que la familia me han regalado una cámara por día de cumpleaños. Y ahí continúo recorriendo el pueblo, las calles, con mi cámara todo contento, como un niño que le regalas un juguete. Y ahí voy aficionado, tanto con la fotografía, que un día un amigo me llamó y me dijo tú, oye, ¿por qué no participas en un concurso que aquí hay en Nueva York? Y le digo, ostras, yo no sé inglés ni nada. Y dije, tú, tranquilo, participa, ya está. Y veremos, yo le he participado. Y después me avisan, me dicen tus fotos y han sido exposados en una galería aquí en Nueva York. Así que te doy la enhorabuena. Aquí está el nombre del concurso, el nombre de la galería y tú puedes mirar. Y dice, igual desde ahí están intentando que los llevan a Nueva York. Ahí sí que, no sé yo, pero esperamos que sí. Bueno, esperemos que sí. Y me decías que tú eres de Vilafranca y me gustaría saber, pues, qué es lo que muestras en esas fotografías. Muestro cómo es la vida rural, cómo antiguamente vivía la gente. Todo capturando pequeños detalles, sea lo que sea, que unos detalles que están, pero no los vemos todos. Y son los detalles que más me gusta compartir con todos. Y da igual el momento, las fiestas que son, me da igual la celebración que celebra la gente. Todo eso me gusta capturarlo y convertirlo en recuerdo. Eso todo es recuerdo. La fotografía, al final esto, recuerdo, iba cogiendo las imágenes, como antiguamente las ovejas, cabras, todo, todo. Voy haciendo con mi estilo, con la fotografía. ¿Podemos decir que te basas en esas profesiones más ancestrales, como puede ser la ganadería? Sí, sí, es que casi entró a todo. Justamente esta semana estaba haciendo un reportaje de Transumansa que pasaba por el pueblo y la verdad que ha gustado. Por eso yo digo a todos, me meto con todo lo que es vida rural. ¿Y cuáles son esos rincones de la provincia de Castellón que han llegado a esa galería de Nueva York? He llegado a Vía Franca, Ares, toda la zona del esport, digamos, todo el esport, maestrasco. Sí, sí. Bueno, y me decías que hay pequeños detalles que los demás no vemos. ¿A qué te refieres con esos pequeños detalles? Si no estarías ahí, no puedes verlo. Son los detalles pequeños que dicen, pues sí, es foto. Es, por ejemplo, hace unos días, hacía unas fiestas de San Antonio. Son unas fiestas muy típicas ahí en el pueblo. Y yo he salido con la cámara y empecé a hacer fotos, pero era un estilo de capturar, imagínense, la alegría, la emoción que tiene la gente al salir todos para ir a buscar leña, la salida con los caballos. Y he hecho un vídeo, todo es de la alegría, de la emoción, de cara de gente, cómo es esa alegría, cómo transmita esa alegría de una fiesta, que es fiestas de invierno. La verdad que es muy interesante. ¿Y en tu tiempo libre sigues viajando por zonas de interior? Ostras, sí. El viajar, si le coges cariño, ya no lo puedes soltar. Por eso siempre intento viajar, descubrir mundo nuevo, historias y probando de poquito de todo. ¿Podemos decir que el mundo rural es lo tuyo? Sí, sí, sí que es lo mío. El mundo rural es lo que más mío y el que más me gusta y es lo que más la gente está abandonando. Y es por eso que me gusta compartirlo todos los días casi, un poquito todos los días a Instagram, Facebook, subiendo algún, un pequeñito detalle. ¿Podemos decir que el mundo rural tiene algo especial que debemos mostrar al resto del mundo? Sí, muy especial. La calma y el estilo de vida como se vive. Estamos acostumbrados a la ciudad y todo eso, nos gusta, pero la vida rural también se aprecia, se agradece a una escapadita, a quien le gusta estar ahí. Pues muchísimas gracias por estar hoy en Televisión de Castellón mostrando este trocito de tu profesionalidad en fotografía, pero también de la vida rural en el interior de la provincia. Gracias por hacerla llegar hasta Nueva York. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.